¿Qué tal Roberto? Museo Centrales, amigos televidentes, muy buenos días, así es, me encuentro en el Redondel de la Floresta, son las 6 de la mañana con 24 minutos, y aquí los vecinos pues nos han llamado, nos han convocado porque necesitan que el municipio, desde el Cabildo, por favor, se ayude con una serie de inconvenientes, decían los moradores, incluso que hay casas que funcionan como discotecas hasta altas horas de la noche, nadie controla, eso es uno de los tantos problemas que existe por la zona. Otro de los inconvenientes, vecina María, muy buenos días, es la señalética, decían, no está en las mejores condiciones. Buenos días, muchas gracias, señorita periodista, en realidad sí, aquí estamos viendo pues una de las avenidas, la ladrón de Guevara del barrio La Floresta, nosotros lo que solicitamos pues señalética para todas las vías del barrio La Floresta, no hay señalética ni horizontal ni vertical, sino únicamente aquí en el Redondel, es posible ver, pero en el resto de calles no, especialmente en la avenida Coruña, que pues es de una, es la tarea principal no solo de La Floresta, sino también de todo el sector. Otro problema pues que tenemos aquí, la señalética que se ha colocado en muchos de los tramos no está en mejores condiciones y es que los vehículos se las han llevado, por ejemplo. Sí, tenemos problema con lo de la ciclovía, realmente no está en buen estado y constituye incluso un peligro para los mismos ciclistas. Nos quisiera por favor poner a un vecino que es profesor de deporte, para que él se refiera al tema de las ciclovías. Vecino, ¿qué es lo que pasa con la ciclovía? Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia. En definitiva, nosotros solicitamos muy comedidamente si de pronto se puede hacer la ciclovía, la continuidad por la avenida de los conquistadores, en vista de que un grupo humano siempre viene desde la parte del valle para la zona centro y ya no hay continuidad en este asunto de la ciclovía. En todo caso, nosotros también podemos participar con muchos jóvenes y niños que existen aquí en La Floresta. Ahora, eso también se convierte en un factor de riesgo, por ejemplo, en el momento en el que ya finaliza la señalética de la ciclovía en algunas de las calles que existen en este punto. Las ventas ambulantes son otro de los dolores de cabeza que ustedes tienen por el sector. Sí, es la pura verdad. La floresta prácticamente se ha determinado en el sentido de que personas de mercado libre aquí en cada esquina no hay quien controle. Definitivamente, esto se está formando un caos. Vecino, ¿y qué pasa con la reunificación, por ejemplo, del barrio? Decían ustedes que tienen un grave inconveniente porque, sin embargo, hay una delimitación que corresponde a una parroquia, a otra parroquia, y cuando llaman al servicio de emergencias, poca o nada ayuda recibe. Realmente estamos en este tema de la red de limitación del barrio ya tres años caminando, solicitando al Consejo, a la Comisión de Uso de Suelo. Únicamente lo que hemos podido avanzar es en un informe en el cual ya se toma en cuenta la zona este, con la cual nació el barrio La Floresta en 1917, y sin embargo que ahora se encuentra segregada. Y eso ha traído problemas administrativos y de seguridad. Nosotros pedimos, por favor, hacemos un llamado. Señores concejales, por favor, retomar el proyecto de ordenanza de delimitación de parroquias, porque eso incluye la delimitación de barrios, por favor. Esto nos ha traído varios problemas. Los vecinos viven, hay vecinos que viven ya cien años ahí, tienen todo en regla. No son invasiones, son terrenos totalmente delimitados, inmuebles, casas, con todos los servicios básicos, por favor, que necesitan regresar. Hay una división de las parroquias, ¿de cierto? Sí, la zona este está en la parroquia Chimbía y el resto de la floresta está en la parroquia La Mariscal. Entonces, ¿cómo es posible que un tramo de calles, La Gerona, Gonzalo de Vera, Continuación de la Sevilla y Rafael León Larrea estén fuera del barrio? Eso no puede ser posible porque las centralidades del barrio están aquí. Las centralidades con las que conjuga ese sector, en la zona este del barrio La Floresta, no están en Huápulo, están muy lejos las centralidades de Huápulo. Así es, ustedes han escuchado entonces los pedidos de ayuda, los requerimientos que tienen los moradores, los vecinos del sector. Y a ese lado podemos observar de lo que estábamos hablando en un principio, la señalética. En este punto no se encuentran las mejores condiciones. Hay unos tramos en donde los vehículos pues prácticamente han destrozado parte de esta estructura que se ha colocado en estos puntos. Son las seis de la mañana con veintiocho minutos del requerimiento vecina, decía usted, antes de finalizar. Sí, por favor, de las ventas ambulantes. Sí, buenos días, gracias por la presencia. También tenemos una gran preocupación debido al incremento de las ventas ambulantes. Realmente nosotros hemos reclamado al municipio, no nos han prestado el apoyo y les solicitamos de la manera más comedida que nos ayuden con eso. Esto es un poco de delincuencia, de presencia de foco de higiene. Sí, entonces es lamentable que el barrio se haya convertido en realmente un basurero para los habitantes y moradores del barrio. También una situación que la vecina quiere denunciar, que son casas utilizadas ilegalmente como discotecas, por favor. Sí, sí, buenos días. Por denunciarles que aquí ponen discotecas, bares en pretextos de un negocio de gatos, no sé qué es, pero yo no sé, el gato baila, vende cerveza, no sé, pero alzan volumen toda la noche. En las casas. Y esos son parte de los requerimientos precisamente de los vecinos que se han concentrado aquí en el redondel de la floresta. Algunos problemas, ellos denuncian la gran cantidad de ventas informales como lo han podido oír ustedes de primera mano. También la señalética, que se implementa la señalética en todas las avenidas y sobre todo que haya un sistema de reunificación de las parroquias. Ellos vienen insistiendo constantemente al cabildo capitalino y este es un llamado desesperado de los moradores para que se atiendan todos estos problemas que se registran en este punto de la ciudad. Son las seis de la mañana con veintinueve minutos. La información que tenemos hasta el momento. Buenos días.